Gracias. Bueno, hoy les quiero hablar de dos cosas. Primero, de la suerte y las oportunidades que hay. Y luego también quiero hablar un poco acerca de cómo vivir el sueño americano desde El Salvador. Y el título de la presentación es The Harder I Work, The Luckier I Get, porque en realidad hay una cosa que me he dado cuenta yo, que las oportunidades y la suerte están en todos lados. O sea, ¿qué hubiera sido de Bill Gates, por ejemplo, de las personas más billonarias del mundo? ¿Qué hubiera sido de él si Paul Allen, que es el cofundador de Microsoft, hubiera llegado donde Bill Gates en Harvard y le hubiera dicho, hey, ¿sabes qué? Fundemos una empresa y Bill Gates le hubiera dicho, hey, ¿sabes qué? Quizás no quiero drop out de Harvard para hacer una empresa con vos. ¿Qué hubiera pasado? No existiera la fortuna que él tiene, probablemente no existiera Microsoft. Entonces, no es que Bill Gates tuvo suerte, sino que simplemente se le presentó una oportunidad y él supo aprovecharla. Entonces, aquí hay algo que quiero enseñarles y es, no sé si ustedes se acuerdan, algunas personas de las que están aquí probablemente nunca lo conocieron, pero otras tal vez sí, el pet rock. ¿Alguien sabe qué es el pet rock? Ok. Entonces, el pet rock era una mascota y en realidad era una piedra. Y la vendieron hace mucho, mucho tiempo, hace 30 años quizás. Entonces, era una mascota, ahí se alcanza a ver un poco la foto y es una piedra en un nido. Entonces, era una mascota y traía un manual incluso. Y el manual decía que el pet rock podía hacer dos cosas. Y una era stay still, o sea, quedarse quieto, o roll over. Y decía, si quieren que roll over, tienen que ayudarle con el dedo porque necesita un poco de ayuda. Entonces, ¿saben cuánto vendió esta idea? Que aseguro que a cualquiera, como diríamos, a cualquiera, eso hasta a mí se me pudo haber ocurrido. 56 millones de dólares. Se pueden imaginar, a mí me parece, fuera de este mundo, que una piedra vendieron 56 millones de dólares de una piedra. ¿Y qué me pueden decir de esa persona? ¿Esa persona tuvo suerte o supo aprovechar la oportunidad? O sea, él tenía, encontró piedras en una playa en México y se le ocurrió mercadearlo de esa manera y vendió 56 millones de dólares. Hasta el día de hoy, esa es mi inspiración. O sea, si alguien pudo vender 56 millones de dólares de piedras, yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Les traigo otros dos ejemplos también de cómo las oportunidades se nos presentan y cómo uno tiene que saber aprovecharlas y tiene que trabajar un montón, un montón. Y entre más ustedes trabajen, van a tener más suerte y la suerte se les va a ir presentando. Hay otro negocio también un poquito más complicado que el Petrock y es un negocio de remover basura. Y este era un estudiante de college que vio un camión que estaba llevando basura y dijo, nadie hace eso. ¿Por qué no hago yo? Pongo gente en camiones, muchos camiones, lo hizo una franquicia y todo, y recoge basura y la reciclan. Y ¿saben cuánto vende de reciclar basura? 125 millones de dólares. O sea, es para mí impresionante encontrar una oportunidad de la basura, encontrar una oportunidad de piedras. Aquí en El Salvador, en las playas, hay piedras lindísimas. Les aseguro que hiciéramos un Petrock muchísimo más chivo que el que hacían en Estados Unidos hace 30 años. Entonces, es eso, aprovechar la oportunidad. Y hay otra, el último ejemplo que les doy, que es muchísimo más reciente y no ha vendido tantos millones, pero está en el track para vender muchos millones y les va a parecer outrageous. Porque es, se llama I want to draw a cat for you. Quiero dibujar un gato. Y entonces, el negocio es eso. Uno le manda 9.99 dólares a una persona y esta persona le dibuja un gato y se los manda. Y sube la foto del gato dibujado en internet. O sea, de verdad. De verdad lo pudiéramos hacer todos. Y ¿saben Mark Cuban, que es uno de los billonarios de Estados Unidos, dueño de los Dallas Mavericks? Él invirtió en este negocio. O sea, y le aseguro que a cualquiera de nosotros se nos pudo haber ocurrido esto, pero quizás nadie trabajó tanto en la idea y nadie creyó tanto en la idea como para darle el pitch a Mark Cuban para que él invirtiera y ayudara a hacer este negocio grande. Entonces, no me ha pasado todavía. Entonces, eso es, o sea, la suerte está en todos lados. Esta persona tuvo suerte, pero también trabajó un montón. Y así como hay buena suerte, también hay mala suerte. Yo creo que todos hemos pasado por momentos en donde uno dice, o sea, de verdad, hoy me levanté con el pie izquierdo o ando una nube encima negra y qué terrible y cómo voy a hacer y cómo voy a triunfar si todo me está saliendo mal. Yo les voy a contar un poco de mi experiencia de cómo he tenido a veces buena suerte y a veces mala suerte. Mi negocio se trata de asistentes virtuales. Entonces, es que tenemos asistentes administrativas en El Salvador y los clientes están en todas partes del mundo. Entonces, es como tener a la persona que le ayuda a uno en su trabajo, solo que está en El Salvador y los clientes están en todos lados. Entonces, ocupamos un montón el Internet. Empezamos en el 2009 y a las dos semanas de haber empezado, nosotros escogimos un proveedor de Internet de los cinco que habían en ese entonces en El Salvador. Y a las dos semanas de haber empezado, el proveedor de Internet que habíamos escogido quebró. Entonces, nos quedamos sin Internet. Se puede imaginar nuestra empresa que está basada 100% en Internet, se quedó sin Internet. Y qué explicación le podíamos dar a nuestros clientes. Horrible. O sea, fue un momento espantoso para nosotros. Aparte de eso, a las dos semanas de haber empezado también, renunció la primera persona de las cuatro que teníamos. Entonces, era como un poquito. Y para rematar todavía, nosotros alquilábamos el edificio, se lo alquilábamos a alguien. Entonces, esta persona se encargaba de todo el agua, la luz y todo. Resulta que la persona que nosotros le alquilábamos el edificio, no pagó la luz. Y llegó un camioncito de CAES un día a cortar la luz del edificio. O sea, de verdad, para mí, fue como lo peor de lo peor. Se puede imaginar. O sea, horrible. Aparte de eso, teníamos, según nuestros planes magníficos, íbamos a tener como 20 clientes al primer mes. Resulta que tuvimos dos. De esos dos, bueno, no eran, eran tres. De esos tres, dos nos pagaban y uno era gratis. Sí. Luego, después de eso, pasaron dos meses y el mismo día, los dos clientes que nos pagaban decidieron que ya no querían continuar con el servicio. Y me quedé solo con un cliente gratis. Entonces, ese día, o sea, yo estaba ya, ya desahuciado, ya no sabía qué hacer. Ah, aparte de todo esto, mi esposa, los dos días de haber empezado el negocio, me dijo que estaba embarazada. Entonces, entonces, era un montón de cosas que me habían pasado a mí y que, sinceramente, yo no estaba seguro que, que si era mala suerte o qué. Pero, cuando al final, o sea, para que vean de verdad que la suerte, buena suerte y mala suerte está en todos lados, cuando al fin un cliente llegó, y ya les voy a contar cómo llegó, cuando al fin llegó un cliente, era el primer día del cliente este, el día antes que empezáramos, cuando ya no habían pagado y todo, y súper emocionante, en la noche, un camión de estos de carga se pasó llevando todos los postes de luz cerca de la oficina. Y nos quedamos sin luz. Y era el primer día, o sea, ese día, en la mañana, bueno, toda la noche yo pasé sin dormir, hablando acá, es todo el día, para, mire, por favor, pongan la luz, ponganla, ponganla. No, no se puede, ha pasado algo que nunca en la vida había pasado, que se pasaron llevando 15 postes de luz, me dicen, o sea, no va a haber luz. Entonces, es horrible. Ese día, como para que sepan que uno tiene que aprovechar, o sea, yo lo que hice ese día, y con la ayuda de la gente que trabajaba conmigo, que fueron magníficos, ese día agarramos todas las computadoras de la oficina y tuvimos que irnos a un cibercafé cerca de la UCA. Y atrás de un cibercafé montamos la empresa desde cero el día ese para poder atender al cliente. Entonces, en realidad ustedes pueden encontrar un montón de cosas que les puede ir mal. O sea, yo soy testigo de que las cosas pueden ir re mal. Pero tienen que ver cómo pueden aprovechar estas cosas para ser más fuertes y para poder ver, si yo pasé por todo eso, les aseguro que ahora ya no hay nada que me dé miedo estando en la empresa. Creo que estoy tal vez haciendo el jinx y ahora me va a pasar algo quizás para que me dé miedo, pero en realidad, o sea, yo estoy seguro que ahora después de pasar todas estas cosas, ya me siento con muchísima más seguridad para poder afrontar todos estos obstáculos. Y para que vean que también la suerte, buena suerte existe, empezaron a llamarnos los clientes a nosotros, ¿saben por qué? Y miren cuál puede ser la posibilidad de que pase esto. Mi empresa está en el rubro de outsourcing. Entonces, y nuestro número telefónico en el webpage, número de Estados Unidos. ¿Cuál pudo haber sido las estadísticas de que pasara que una empresa que se dedicaba casi a lo mismo que nosotros, puso nuestro número en su webpage? ¿Se equivocó? Era una empresa en Perú que se dedicaba a casi lo mismo que nosotros. Entonces, de repente empezamos a recibir un montón de llamadas que, miren, sí, es que quería su servicio y no sé qué, y ustedes están en Perú. Y nosotros como, pues no, no estamos en Perú, estamos en Salvador. Después de como tres, cuatro llamadas que recibimos de eso, yo me puse a investigar y me di cuenta. Ya la quinta llamada, ya cuando me preguntaban, ¿están en Perú? Bueno, tenemos oficina en Perú, en El Salvador, en todos lados. Bueno, entonces, y así, así nos conoció una gran parte de nuestros clientes al principio. Pero díganme, o sea, esa es una buena suerte. Uno tiene que saber aprovechar las cosas que pasan, que le pasan a uno. Entonces, eso es lo que quiero que les quede. Si algo les queda de esto es que eso, la suerte está en todos lados. Buena suerte y mala suerte. Pero ustedes tienen que saber aprovecharlo. Y eso me lleva a la siguiente parte, que es cómo vivir el sueño americano en El Salvador. Estadísticamente hablando, en Latinoamérica, el 60%, si no es que más, de gente quiere irse a Estados Unidos. Porque cree que Estados Unidos es un lugar donde hay muchísimas oportunidades y donde van a triunfar y van a poder sacar adelante a su familia. Hay un montón de razones por las cuales uno se pueda ir de El Salvador porque hay mucha delincuencia, porque el gobierno es ineficiente, porque la economía es horrible, etc. Miles de razones. Pero, en realidad, la razón no es que El Salvador esté mal. Es que a veces uno se pone a trabajar cuando ya está en otro lado. Y les voy a contar, uno replica las cosas que no, lo que tenemos que replicar no es irnos de El Salvador, sino que trabajar duro. La gente que se ha ido de El Salvador a Estados Unidos ha trabajado un montón y por eso es que ha triunfado. No ha triunfado porque se ha ido a Estados Unidos. Y les cuento otra cosa rapidito. Hay una cosa que se llama The Cargo Cult, el culto de la carga. Y esto es una cosa que pasaba al final de la Segunda Guerra Mundial en Vanuatu, una isla muy, muy lejos de acá. Era una isla donde no había nada, más que habían tribus indígenas y vivían obviamente muy pobre y todo. Entonces, de repente, en la Segunda Guerra Mundial empezaron a entrar un montón de aviones de Estados Unidos con carga, con ropa, con comida, con tecnología. Ellos se quedaban impresionados que qué era eso, porque ellos eran indígenas. Entonces, no entendían qué era eso. Entonces, ellos creían que de alguna manera su Dios les estaba mandando todo esto. Pasó la guerra y los Estados Unidos se fueron de Vanuatu y ya no dejaron abandonado todo. Entonces, ellos de repente creyeron que era un castigo. Y entonces, lo que ellos empezaron a hacer, y todavía lo siguen haciendo hasta hoy, es que empezaron a replicar lo que ellos vivían hace 70 años para ver si de repente empezaban a salir los aviones de regreso. Y hasta hoy, ellos siguen, hacen torres de control de bambú, agarran los cocos y se los ponen acá y empiezan a hacerle así, porque así veían ellos que los soldados de Estados Unidos le hacían y que después de que pasaba todo eso, empezaban a llegar los aviones. O sea, es impresionante. O sea, ellos siguen, están replicando algo que creen que les va a llevar lo que ya perdieron. Entonces, yo creo que a veces nos pasa lo mismo aquí. O sea, nosotros queremos replicar lo que ha hecho otra gente, que se ha ido de El Salvador, se ha ido de Estados Unidos. Y creemos que replicándolo, replicando irnos del Salvador, vamos a lograr el triunfo. Y en realidad estamos replicando lo que no es. Estamos replicando irnos. Lo que tenemos que replicar es trabajar duro. Porque si ustedes trabajan un montón, no importa en donde sea, ustedes van a triunfar. O sea, van a llegar un montón de obstáculos y un montón de razones para que les den miedo. Pero al final, ustedes tienen que seguir trabajando y creyendo en lo que están haciendo. Entonces, y hoy con el internet, en realidad ustedes pueden hacer cualquier cosa. No es necesario irse. Mi negocio no tiene nada que ver con El Salvador, más que la generación de empleo, que es algo que también me llena un montón a mí. Que estamos generando empleo en El Salvador. Estoy aquí con mi familia y no tengo que irme a ningún lado. Pero dependo completamente de la economía de Estados Unidos y del mundo. No tengo que irme a ningún lado. Estoy ganando dinero de Estados Unidos, con precios de Estados Unidos, pero viviendo con precios de El Salvador. Entonces, es muchísimo más ventajoso que irse a Estados Unidos, empezar desde cero. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Si ustedes van a replicar algo de la gente que se ha ido, que sea replicar que trabajan un montón, que se sacrifican bastante, pero no necesariamente tienen que replicar el irse, sino que se pueden quedar en El Salvador perfectamente. Aquí hay suficientes oportunidades para todos, solo que tienen que encontrarlas. No desanimarse si les va mal, sino que creer un montón en lo que ustedes están haciendo y así van a lograr vivir el sueño americano en El Salvador. Así que, muchas gracias. Gracias. Gracias.